El Tour Mundial de Volleyball Playero en la que se gastaron 16 millones de pesos llegó a su fin, pero ahora la Comisión de la Juventud y el Deporte de Quintana Roo no sabe qué hacer con las lonas, pendones, espectaculares, gradas y toneladas de arena que se utilizaron para las canchas. Una parte de la arena fue donada para la nueva cancha actualmente en construcción por el Ayuntamiento de Otón Pompeyo Blanco, mientras que la gran mayoría ya fue guardada en el Centro Estatal Deportivo de Alto Rendimiento, donde se ubican las oficinas de la COJUDEC. El recinto que se construye en la avenida Bungamilias, en el parque conocido como La Cuchilla, ya recibió parte de la arena usada para este certamen mundial, pues la fosa no cuenta con la capacidad para albergar toda. Lo que no resulta sorpresivo es que fue arrumbada como si fuera material de construcción en las afueras de las oficinas de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!